¿Qué es el parto respetado? No es ni más ni menos que simplemente permitir que la mujer, el niño que viene y la familia vivan esto como corresponde en sus tiempos biológicos y fisiológicos, con las menores intervenciones posibles, con un acompañamiento amoroso, pero a su vez con un acompañamiento desde lo tecnológico o desde el conocimiento técnico lo suficientemente bueno como para permitir que ese nacimiento llegue de la mejor manera posible, con las menores complicaciones o sin complicaciones, mejor dicho, y que transcurran dentro de lo que son los deseos y necesidades que cada mujer y cada familia que se está constituyendo quiere que suceda. Es importantísimo y es un eslabón importantísimo cada protagonista, ¿no? Todas las partes. Por supuesto. En realidad, protagonistas del nacimiento es ese binomio, como lo llamamos nosotros, que es la madre y ese ser humano que viene a este mundo, a este bariloche, a esta Argentina, y la familia que constituye y que le da abrigo a ese binomio que está pasando por este trance. Los demás somos actores que facilitamos esa venida de la mejor manera y brindándoles las mejores oportunidades para el resto de su vida. Ese es nuestro rol, digamos. Nosotros no somos los protagonistas, somos los actores secundarios en esta escena. Claro, pero no importante, digamos, como secundario. Importante desde el punto de vista en que, en principio, somos privilegiados porque eso nos permite presenciar un momento único. La vida de un ser humano no comienza en el momento del nacimiento, pero el momento del nacimiento es un hito histórico para el resto de su vida. De la forma en que ese niño llegue a este mundo va a marcar lo que va a ser todo, su proyección como ser humano en una sociedad en la que le toca vivir y en un grupo familiar en el que le toca vivir. Entonces, sí, somos privilegiados en estar y sí tenemos la responsabilidad de cuidar este momento de la mejor manera. Es buenísimo que los profesionales trabajemos en equipo porque la salud mental materna, la salud mental de este ser que acaba de llegar a este mundo es súper importante. Entonces, siempre les decimos que no se queden solas, que estén acompañadas, que se acerquen al hospital porque hay mucha información que está bueno tenerla y porque hay que poder unir la fantasía con la realidad. Hay muchas cosas que a veces pasan que si uno ya la sabe desde antes es mejor. Y por otro lado también, a veces cuando no se da el parto que soñamos, está bueno estar acompañado, estar en tribu. Y si vemos que el porperio ya se pone más difícil, consultar profesionalmente.